La Honorable Cámara de Senadores declaró de interés nacional y cultural el programa televisivo Tereré Yeré. Este proyecto homenaje surgió justamente en un Tereré Yeré con amigos, pero más que homenaje, lo que deseamos hacer es un reconocimiento y valoración a su labor, alentándoles a que sigan por ese camino y ofreciendo nuestro apoyo como poder del Estado a trabajar juntos por lo bueno que tiene el Paraguay. En la vida de los OGEA hemos tenido muchos momentos muy especiales y este momento es uno de ellos. Agradeciendo este homenaje tengo dos pedidos. El primero es que si se puede buscar la manera de encontrar leyes que puedan beneficiar a nuestros colegas músicos. El segundo pedido, paraguayos, con las palabras de don Mauricio Caruso Campos. De tu boca delicio salivaré la dulce miel, a camar tus labios, se conembae, formaremos nuestro nido y serás tú la mujer, compañera buena, dueña de todo mi ser. ¡Gracias! ¡Gracias!